Hace unos días, en la Universidad Pedagógica, realizamos una socialización sobre el Centro de Relevo. Dentro de la actividad, le preguntamos a universitarios sordos cómo nuestros servicios contribuyen a la autonomía y accesibilidad de la comunicación en diversos espacios. Les presento a dos de ellos, a Diego y Kevin Andrés, que nos darán el testimonio sobre su experiencia. Adelante. Hola, mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Diego. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica, estoy en el semestre cero de la licenciatura en Educación Física. En este espacio, por primera vez, he dado por el Centro de Relevo en la universidad, he pensado en la difícil situación que es escribir para comunicarme con mi familia, con el médico u otros entornos. Por eso decidí registrarme en el Centro de Relevo, dado que puedo aprovechar esta estrategia, que es completamente gratuita y garantiza mi comunicación. A mí me sirve, porque anteriormente perdí alrededor de dos horas escribiendo o mediando una comunicación, entonces puedo aprovechar más mi tiempo y es más efectivo. Gracias, hasta luego. Mi nombre es Kevin Andrés, como tal. Bueno, frente a mi percepción del Centro de Relevo, debo decir que es muy buena, que me interesa. Ya había tenido oportunidad de ver el Centro de Relevo por primera vez, pero en este espacio me han enseñado el proceso de cómo puedo contactarme, por ejemplo, con mi familia o con el médico o ante una necesidad o urgencia, cómo puedo usar los servicios. Es eso, me interesa, me gusta, me parece un proyecto muy bueno. Creo que he aprendido sobre cómo puedo contactarme y los tiempos del servicio. Anteriormente dependía de mi mamá para contactarme, entonces pensando en esta situación difícil dije, necesito Centro de Relevo y dije, no, voy a ser autónomo, voy a esforzarme, voy a buscar. No conocía el PQRS, pero allí me contacté y pude registrarme. ¿Vieron? El Centro de Relevo está transformando la vida de las personas sordas en Colombia, permitiendo la accesibilidad a la comunicación e información en diversos espacios. El Centro de Relevo es un proyecto llevado a cabo gracias a la alianza entre la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC. Gracias por ver el video.